Hay que tener ojos en la espalda Como sensores que activan una alarma En esta jungla nadie te salva Confía en nadie Tienes que ver lo que ellos no ven Anda listo porque no se sabe quién es quién Ellos vienen por ti esperando que estés solo Descuido y te matan en un abrir y cerrar de ojos Cada paso que des lo hagas en secreto Si estás en movimiento que parezca que estás quieto Si estás llegando que crean que te fuiste Ojos en la espalda, ojos en la espalda Esta es la realidad en que vivimos Y duele cuando uno pierde a un ser querido La calle a mí me llama pero no está en mi destino Que tome la venganza y me convierta en asesino Aunque me duela en el alma tengo que aceptarlo Ser el ejemplo para ustedes para que haya un cambio Pero despierta que aquí nadie te salva Ojos en la espalda Ojos en la espalda Ojos en la espalda Ten cuidado Piensa bien Hay que tener Ojos en la espalda Ten mucho cuidado Piensa bien Tienes que tener Ojos en la espalda Ten mucho cuidado Piensa bien Hay que tener Hay que tener Ojos en la espalda Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Piensa bien Piensa bien Tienes que tener Ojos en la espalda Piensa bien Piensa bien Ni es una espalda Juegos en la espalda Hay que tener crush Piensa bien Piensa bien Piensa bien Piensa bien